A través de las cintas de alabanza, a través de nuestras palmas que podemos ofrecer hacia él. Así que entonces, vamos a proseguir entonces con las cintas de alabanza que nos dicen ACI. Ya en esta oportunidad, les queremos saludar el nombre del Señor. Y ya, desde ya, les deseamos un feliz Navidad para todos los hermanos. A los hermanos radicados de la Unión Americana y a los hermanos que se encuentran a nuestros alrededores, sensores, les desea un buen día, de nuevo, y su bonita casa. Lindo, se ve mi arbolito de Navidad, brinda calor a mi casa y a mi ciudad. Lindo, se ve mi arbolito de Navidad, brinda calor a mi casa y a mi casa y a mi casa. En el hogar, en el hogar, en el hogar. Y sobre todo mucho amor y mucha paz, Leila, brinda el gozo, les renda esos corazones. Lindo, se ve mi arbolito de Navidad, brinda calor a mi casa y a mi casa. Brinda calor a mi casa y a mi ciudad. Lindo, se ve mi arbolito de Navidad, brinda calor a mi casa y a mi ciudad. Siempre llegando a mi casa y a mi casa y a mi casa y a mi casa y a mi casa. Lindo, se ve mi arbolito de Navidad, brinda calor a mi casa y a mi casa. Lindo, se ve mi arbolito de Navidad, brinda calor a mi casa y a mi casa. Lindo, se ve mi arbolito de Navidad, brinda calor a mi casa y a mi ciudad. Lindo, se ve mi arbolito de Navidad, brinda calor a mi casa y a mi casa. Lindo, se ve mi arbolito de Navidad, brinda calor a mi casa y a mi casa. Lindo, se ve mi arbolito de Navidad, brinda calor a mi casa.